Estamos en la Colonia La Fe, con mucha energía, la adrenalina, estamos muy contentos porque está saliendo mucha gente, estamos saludando a muchas personas, muchos niños, y eso nos da mucho gusto porque nos recuerda que la niñez es la fuerza por la que tenemos que ir a trabajar desde el Congreso, por su educación, por sus escuelas, entonces aquí en la Colonia La Fe estamos teniendo muy buen recibimiento. Vemos la frase, Brenda Cárdenas, fuerza de mujer, fuerza en su campaña y seguramente fuerza una vez que llega al Congreso. Así es, tengo fuerza, estoy contenta, estoy con toda la energía, yo creo que todas las mujeres mexicanas somos fuertes porque desempeñamos un rol muy importante en la sociedad, en la reconstrucción del tejido social también, sin duda alguna, entonces sí, con esa fuerza de mujer y con esa fuerza de madre que tengo, voy a ir a legislar desde el Congreso. Nos quedan 10 días de campaña y unos poquitos más para el día de las elecciones, queremos seguir invitando a la ciudadanía que escuche nuestras propuestas, que compare a los candidatos y que razone su voto, y sobre todo que salgan a votar el 5 de junio.